Con el estudio LF-LC, el fabricante de autos japonés Lexus presentó en el salón del automóvil de Detroit un pequeño auto deportivo. Este coche de cuatro plazas debería representar la siguiente evolución en el diseño de Lexus. Es un pequeño coupé llamado LF-LC. Es un coupé que ópticamente solo puede dejarnos boquiabiertos. Es un auténtico imán para las miradas. Estamos ansiosos de que pueda llegar pronto a Europa. Una primera mirada a este concepto nos recuerda al Toyota GT86 y al Subaru BRZ. El diseño calza perfectamente con las típicas líneas de Lexus. Todo ello sobre ruedas de 21 pulgadas con aros de aleación. Un techo de vidrio se encarga de iluminar el interior del LF-LC y de darle una sensación mayor de espacio. Se trata de un concepto. Es un coupé 2 más 2 y muestra verdaderamente la siguiente generación en cuanto a diseño. A través de este auto se pueden ver muchas nuevas ideas, nuevas ejecuciones que representan este nuevo tipo de pensamiento. Las ideas de este concepto, nuestro propósito global, es crear estas nuevas ideas, nuevos intereses y así sembrar las semillas para futuros desarrollos. De esta forma podremos usarla si es que se ajustan al enfoque que en ese momento tenga la empresa. Por dentro está forrado en cuero con aplicaciones metálicas y finas maderas. El sistema de control es a través de una pantalla táctil con dos monitores. Bajo el capó nos encontramos con un motor híbrido que impulsa las ruedas traseras. Además, este estudio cuenta con tracción integral para un mejor comportamiento en las curvas, que es el mismo del nuevo Lexus GS. El fabricante japonés ha informado que algunos de los detalles de este estudio podrían utilizarse en los nuevos modelos que se producirán en los próximos tres años. Si es que este deportivo será producido en serie algún día, es una decisión que se verá con el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!